seguimos transmitiendo desde mi trabajo estamos oyendo los cantos de los pajaritos aquí contentos felices de otro día más a lo mejor los alcanzan a ver porque aquí andan andan aquí en los árboles a lo mejor escuchan los cantos de los pajaritos que andan por acá volando y andan pues se sienten contentos igual que nosotros es que ya amaneció yo creo que también le dan gracias a dios ok pues este sigo reportando desde acá de mi trabajo de california de exter california en los bonitos campos donde dios me ha dado pues mucho trabajo gracias ahí les dejo otro vídeo más y